muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de soplos linux en el cual hoy vamos a hacer una comparativa entre manjaro 24 y endeavour os gemini o endeavour os 23 para ver las principales diferencias de ambas distribuciones pero lo primero agradecer a todos los miembros del canal que estén suscritos que son es aquí el fabián matías rené ignacio xavier monserrat bail fito azul y darío zamir vázquez eternamente agradecido y bueno lo primero antes de empezar con la comparativa muchos me habéis preguntado que con qué sistema operativo estoy actualmente pues como podéis observar estoy con con slack wave versión current y de hecho se abre una terminal y algún fast-fetch aquí podéis verla todo lo que tengo ahora mismo estoy con el kernel 6.9.3 ya que al estar en la versión current es prácticamente con una versión rolling release tengo instalado 46 flat packs en 1592 paquetes en una resolución de 1920 x 1080 con plasma 527 11 en full wayland y bueno pues actualmente me está consumiendo en torno a 1,19 gigas de memoria ram y bueno pues esto es con lo que estoy trabajando últimamente mediante slack wave y así estaría bueno más cosas os voy a comentar la ruta de los próximos vídeos del canal de youtube si os habéis fijado esta semana no he hecho encuestas si nos vamos al apartado de comunidad no hay encuesta la última fue cuando hicimos la del endeavour y lo he hecho por la sencilla razón de que esta semana quería hacer la comparativa entre manjero y endeavour la semana siguiente haremos un vídeo respecto a mx linux 23 a la semana siguiente haré uno de debian con xfc para poder compararlo con mx linux y en las siguientes semanas haré el de red hat y el de centos para quitarlos de la lista y ya a partir de que hayamos limpiado toda la lista pues os dejaré a vosotros que escojáis sistemas operativos para crear una encuesta los que más mencionéis pues los añadiremos a la encuesta y el que gane en la encuesta pues haremos ese vídeo y bueno pues básicamente esa es la ruta de los próximos vídeos y ya han dicho esto pues vamos a empezar con la comparativa entre endeavour y manjar o bueno para esta comparativa vamos a utilizar tanto manjar o como endeavour en versión de escritorio kd y lo primero que tengo que deciros es que ambas distribuciones están basadas en art son muy similares pero a la misma vez tienen sus diferentes diferencias vamos y bueno antes de iniciar nada pues os quiero comentar un poco y poneros en materia manjar o la versión 24 con kd está basada en arts y bueno pues es fácil de usar con herramientas propias que facilitan la gestión del sistema y la instalación de software tienen un gestor de paquetes que es pacman con soporte para aur y para flat pack y el objetivo de esta distribución es que está dirigida a usuarios que desean la potencia y la flexibilidad de arts linux o arc linux pero con un entorno gráfico más accesible y preconfigurado mientras que endeavour os la versión gemini con kd igual está basada en arts linux proporciona una experiencia cercana a arts linux pura pero con herramientas mínimas añadidas enfocada en mantener la simplicidad y la personalización es decir desde desde un principio te la tienes que personalizar tú el gestor de paquetes al igual que manjar o pues viene con pacman con soporte a aur y flat pack y el objetivo de esta distribución es que es ideal para usuarios que desean una experiencia art casi pura pero con un instalador sencillo y algunas herramientas adicionales vamos que es más pura a diferencia de manjar o es una experiencia prácticamente igual que la de la de arts linux el tema de la instalación pues ambas van con instalador gráfico calamares que os dejaré las notas de los vídeos en los que ya instale tanto manjar o como en devour y no vamos a hacer la instalación y bueno pues a partir de ahora pues voy a arrancar en dos máquinas virtuales ambas distribuciones y vamos a empezar a compararlas bien una vez que tengo iniciadas las dos distribuciones pues aquí tenemos a manjar o y por aquí en devour y bueno pues lo primero que voy a hacer es abrir una terminal están recién instaladas y me he descargado las isos a día de hoy que estoy grabando y por ejemplo voy a intentar hacer un fastfetch no está instalado por lo tanto tengo que hacer un sudo pacman menos ese fastfetch y lo instaló y voy a hacer lo mismo en en devour abro una terminal ejecutó fastfetch no está pues lo mismo sudo pacman menos ese fastfetch y lo instalamos bien aquí ya está instalado nos vamos a fastfetch y aquí podemos ver que estamos con manjar o linux wainsey 24 con un kernel 690 versión manjar o y viene con 1157 paquetes instalados en la shell es una z sh 5.9 a una resolución de 1080 bueno deciros que las máquinas virtuales son idénticas está en cada plasma 604 con un kawin x 11 es decir he arrancado en x 11 que ahora pues si eso me cambio a wayland y qué más puedo decir pues que está consumiendo al inicio 1,06 gigas nos vamos a en devour y aún no ha terminado de instalar fastfetch lo mismo tarda un poco más pues mientras nos vamos aquí a manjar o y voy a salir cerrar sesión y arrancamos plasma en wayland están recién instaladas no he actualizado nada para poder ir viendo los cambios y bueno nos dice que hay trescientas cincuenta y siete actualizaciones disponibles y aquí nos está dando errores no se pudieron recibir algunos archivos volvemos a intentar instalarlo y me da la sensación de que primero tendría que actualizar para poder instalar fastfetch ya que es una una distribución en devour un tanto peculiar mientras me voy otra vez a manjar o abro terminal y vemos que está consumiendo 1,09 gigas ahora si tenemos el kawin con wayland y todo perfecto vamos a ver si le da la gana en devour instalar fastfetch y si no pues lo instalaré a mano que no tengo problemas porque de momento no quiero actualizar mientras podemos ir a preferencias del sistema para ir viendo información respecto a esta versión de kd acerca del sistema y bueno vemos que tenemos aquí una versión de kd plasma 604 versión del kernel es un poco más antigua es una 687 arch pero bueno esto veremos que difiere un poco ya que en devour es una versión rolling release y mucha gente dice que manjar o también lo es pero es mucho más conservadora podría llamarla semi rolling ya que si siempre está la última pero dejan varios días de margen antes de lanzar las actualizaciones para comprobar que todo funcione perfectamente cosa que en devour pasa como con arch a lo mejor te sale hoy una actualización de x programa y resulta que su árbol de dependencias no ha sido actualizada y vas a tener problemas hasta que ese árbol de dependencias se actualice mientras que en manjar o no manjar o primero revisan y cuando está todo bien los añaden a los repositorios bueno vamos a ver si se actualiza o no se actualiza a fastfetch y nos da error y yo creo que es por tema de mi error lo primero que vamos a hacer es revisar todo y para ello me voy a ir al welcome y voy a actualizar los servidores ya nos reconoce donde estamos que nos descargue simultáneamente 10 le damos a ok y dejamos que se actualice guardamos nos pide la contraseña de root y vamos a ver si ahora nos deje instalar fastfetch y sigue dándonos un error 404 pero nos lo está detectando bastante hasta aquí desde el mirror y yo creo que al final pues me va a tocar hacer un sudo pacman menos ese tipo porque me da la sensación que hasta que no actualice no me va a dejar instalar nada bien pues voy a actualizar los dos y una vez que se actualicen seguimos porque si no esto va a ser tontería y 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 bueno pues actualizamos y ahora seguimos con el vídeo bueno pues ya he conseguido actualizar ambas distribuciones las reiniciado instalado fastfetch y bueno pues estamos en endeavour y vamos a hacer un fastfetch por aquí y nos vamos a manjar o y lo mismo vamos a hacer un fastfetch vamos a empezar por manjar o tenemos un kernel 692 edición manjar o con plasma 605 y está consumiendo 1,04 gigas de memoria ram nos vamos a endeavour y aquí tenemos un kernel más actualizado el 693 versión arch con wayland también con plasma 605 también ya está consumiendo 1,16 gigas de ram tenemos instalados 1.006 paquetes mientras que en manjar o tenemos instalado 1.167 paquetes es decir tenemos muchas más programas instalados y bueno pues por aquí tenemos todo lo que viene instalado de serie en manjar o y nos vamos a endeavour y vemos todo lo que tiene instalado también prácticamente tiene muchas menos aplicaciones endeavour instaladas ya que como bien dice pues tienes que ir instalando todo poco a poco en cuestión de actualizaciones pues vemos que aquí tenemos el kernel 693 frente al kernel 692 ya esto es a lo que me refería en devour lleva la misma disciplina que arch linux que es una rolling release conforme sale una actualización ya la puedes actualizar en manjar o se esperan a testearla y una vez que se testea la añaden por eso digo que bueno se considera rolling release manjar o pero yo no la considero como tal sería más bien una semi rolling ya que siempre está la última pero tardan más días en actualizarse pues pasaría más o menos como con fedora y bueno por lo demás prácticamente todo igual así que es verdad que el tema visual de manjar o pues está más pulido pero prácticamente son lo mismo de hecho viene mucho más completo manjar o si le damos aquí a reiniciar vemos que viene con playmuth y vamos a esperar a que reinicie bien podemos ver que viene con playmuth ahora nos carga el gritar y como escade y estoy en la máquina virtual pues nos aparece en pequeñito y ya nos carga lo que es playmuth con la pantalla de bienvenida de manjar o etcétera si nos vamos a en devour y reiniciamos y no lleva playmuth como podéis observar en cambio sí que tiene tema visual en el en el grupo pasa lo mismo que con manjar o me aparece el gritar en pequeño y si os fijáis pues la pantalla de inicio de bienvenida es la típica de caden no viene con una personalización lo único que viene personalizado es este fondo de pantalla que sinceramente me parece un poco feo pero bueno eso ya va sobre gustos no viene ya con el firewall activado por lo que estoy viendo y bueno pues vamos a ver ciertas características de cada uno y bueno pues lo que iba diciendo por ejemplo manjar o vamos a manjar o utiliza el instalador calamares que ya lo visteis en el vídeo que os dejaré por aquí arriba en la esquina el proceso guiado y amigable con opciones de configurar el entorno durante la instalación podéis os pregunta si queréis instalar por ejemplo un sistema ofimático como puede ser libre office o alguna otra alternativa y bueno viene ya muy preconfigurado por defecto y tiene una característica muy chula que es esta de aquí que tiene lo de añadir y quitar software que es para mac que para mí a fecha de hoy es uno de los centros de software más completos que hay en cualquier distribución de linux a mí esto me encanta si nos vamos a endeavour bueno pues utiliza también el instalador calamares es bastante más completo ya que con el con el de calamares de endeavour nos da la opción de instalar en online o en offline si lo hacemos en offline viene con calde predeterminado si lo hacemos en online podemos escoger el escritorio que queramos y bueno pues el proceso de instalación igual es guiado con opciones para seleccionar el software el sistema de arranque si queréis arrancar con systemd con group etcétera y bueno pues la experiencia es mucho más cercana a arch linux a diferencia de manjaro que tiene un toque más personal y bueno pues éste viene con una configuración mínima dejando más decisiones al usuario a diferencia de manjaro ambas son muy personalizables las cosas como son pero bueno qué más os puedo decir pues que en estas dos versiones pues podéis ver que el entorno de escritorio es cade y bueno pues el rendimiento de manjaro está optimizado para ofrecer un balance entre rendimiento y estética mientras que el de endeavour se enfoca en ser más ligero y puede resultar en un rendimiento más fluido dependiendo de la configuración que haga el usuario y viene con menos aplicaciones preinstaladas luego lo que no he llegado a conseguir aún es en endeavour si tiene algún centro de software porque por aquí tenemos el ellos update el log tool apps info que es para actualizar la base de datos nos pide la contraseña pero tienda de software o centro de software a lo sumo no viene viene todo esto pero no no he encontrado que venga con un centro de software si bien verdad viniera con alguno pues hacérmelo saber porque yo no lo he encontrado lo más parecido es esto de aquí y bueno pues esto es todo para actualizar pero no viene con aplicaciones de hecho si buscamos software tenemos esto de aquí pero nada de normal instalo PAMAC en cualquier distribución basada en arch y no me preocupa lo más mínimo pero bueno es algo que hay que tener en cuenta los modelos de actualización como ya he dicho son rolling release pero en manjaro tiene cierto control de calidad y retraso en la liberación de paquetes para asegurar la estabilidad y su estabilidad se enfoca en ofrecer un sistema equilibrado entre las últimas características y principalmente lo que premia es la estabilidad mientras que en devour es rolling release pura con acceso casi inmediato a los paquetes y puede ser más vanguardista y menos controlado ideal para usuarios que desean lo último en software básicamente la comunidad de ambos aquí vamos a abrir lo que es la comunidad de cada uno y aquí tenemos el foro de endevaur nos vamos a manjar o vamos a hacer lo mismo aquí tenéis los foros de manjaro y aquí los foros de endevaur que deciros pues que la comunidad de manjar o es mucho más amplia con soporte a través de foros de wikis y canales de comunicación activos y la de endevaur pues es una comunidad más pequeñita pero muy activa y cercana con foros y soportes en línea y bueno aquí sí que debo decir que la comunidad de endevaur no es nada tóxica al igual que la de manjar o como otras que no quiero mencionar que tienen una comunidad súper tóxica que por más que preguntes como no seas un ingeniero en informática no te van a contestar y bueno pues la documentación también está bastante bien la de endevaur vais a poder encontrar mucha información prácticamente todo en inglés las cosas como son pero bueno es lo que toca para quien va dirigida a cada distribución de linux de manjaro y endevaur pues manjaro es ideal para usuarios nuevos o aquellos que prefieren una experiencia de usuario más pulida y configurada desde un principio mientras que endevaur está orientado a usuarios intermedios avanzados que desean una experiencia más pura estilo arts más auténtica con más control y menos pre configuraciones por decirlo de alguna manera y para aquellos que disfrutan personalizando y ajustando su sistema desde una base mínima ambas pues están basadas en arts pero sí que es verdad que endevaur prácticamente todo lo que instales viene directamente de los repositorios de arts aunque tenga los suyos propios mientras que manjaro pues tiene sus propios repositorios donde tienen todo lo que son los programas bastante más pulidos y a la vista está con el tema de las aplicaciones que van con un cierto retraso a diferencia de endevaur luego lo que me hace gracia que manjaro está mucho más pulido ya que el consumo de memoria es más voy a hacer un sudo pacman menos ese hábito puede instalar mito y también lo voy a instalar en en el de baur me da la sensación de que endevaur consume más recursos que manjaro teniendo mucho menos desde un inicio si nos vamos aquí hábito aquí tenemos vito y nos está consumiendo 1,09 gigas constantes Mientras que si lo ejecutamos en el de baur si lo escribo bien está consumiendo 1,27 gigas de inicio teniendo menos programas teniendo menos preconfiguraciones teniendo menos en general de todo consume un poquito más de memoria ram y bueno pues si habéis visto los vídeos anteriores en los que hablo de manjaro y endevaur pues endevaur hay que personalizarlo mucho más desde un principio que manjaro manjaro si no te quieres ni molestar en en personalizarlo pues ya viene muy bien de serie simplemente pues si le quieres cambiar el wallpaper los iconos y ya estaría desde aquí si nos vamos a la configuración podéis personalizarlo de forma básica y ya estaría mientras que pues por ejemplo en endevaur no viene con la pantalla de inicio si visteis el vídeo lo tengo que instalar a mano todo y bueno para mí resulta muy entretenido pero a un recién llegado de linux pues eso le puede ser un gran problema y bueno pues hoy no me quiero enrollar mucho con el vídeo aquí tenéis la comparativa entre estos dos sistemas operativos entre endevaur os y manjaro ambos están basados en art ambos vienen con k de plasma en la última versión y ambos sinceramente van muy bien tal vez en endevaur lo vea un poquito más complicado para un recién llegado mientras que manjaro es instalar y funcionar pero sí que es verdad que ambos pues ofrecen prácticamente lo mismo los mismos programas todo igual pero a la hora de personalizar pues endevaur viene menos personalizado con menos programas y a la hora de instalar los programas pues no he visto que venga con un centro de software se puede instalar discover eso sí ya que no viene ni con discovery instalado y aquí ya podríamos instalar discover y ya tendríamos un centro de software predeterminado en manjaro de desconozco si viene discover vamos a ver no viene pero lo puedes instalar te viene aquí obtener discover y ya pues lo podríais instalar info incluso de forma gráfica para el que no esté acostumbrado a al terminal Mirar que sencillo para un recién llegado es bastante sencillo y ya pues nos lo he instalado desde pamac pero bueno ahora tenemos ya discover y ya estaría en endevaur igual ahora podemos abrir discover y ya tenemos un centro de aplicaciones pero claro ya tenemos que pasar por una terminal y eso pues tal vez para un recién llegado pues es eso de aquí nos da un error en endevaur no está configurada para instalar aplicaciones con discover sólo complementos de aplicaciones bueno a fin de cuentas luego sí que te deja habría que reiniciar y ya estaría si quieres una experiencia más pura en arte yo te recomendaría discover si no tienes muchos conocimientos de linux pues me decantaría por manjaro que es mucho más sencilla a fecha de hoy siempre está la guerra con las distribuciones basadas en debian y en ubuntu como pueden ser linux mint o yo que sé thorin os pop os que son distribuciones muy sencillas para un recién llegado pero es que manjaro mirar ya está se instala y ya lo tienes aquí quieres instalar programas abre spamac te despreocupas del todo y es una distro que tampoco consume muchos recursos encima viene con kd plasma que es un entorno gráfico de escritorio muy similar a windows para el que venga de windows que vamos pues no te cuesta mucho familiarizarte con él y bueno pues 100% recomendable cuál de los dos me quedaría yo pues yo con lo enreda que soy me quedaría antes con endevaur porque soy muy cool inquieto y me gusta trastear pero para un recién llegado manjaro es ideal y bueno pues me gustaría saber cuál de las dos preferís vosotros me lo dejáis en los comentarios y poco más que espero que os haya gustado el vídeo de hoy si es así hacérmelo saber con un comentario con un buen like si tenéis alguna duda al respecto me escribís en en la parte de abajo de los comentarios que intento contestar los a todos y bueno pues por mi parte terminamos aquí el vídeo de hoy no sin antes daros las eternas gracias gracias a todos los que veis todos los contenidos y poco más que nos vemos en el siguiente vídeo un saludo